Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy Juan Pardo, director técnico de Invernaderos de Novagrid. Y hoy estamos aquí, por segundo año consecutivo, a presentar como caso de éxito la finalización de un importante proyecto de agricultura en Invernadero en la región de Murcia, en concreto en Águilas, con la empresa Loigen. La relación de Novagrid con Loigen comenzó ya en el año 2005, y desde entonces hemos hecho primero un invernadero en una finca también en Águilas, en la zona de Los Arejos, y más recientemente hemos culminado la tercera fase de su finca en Águilas, en el que desde el 2019, 2022 y ahora 2024, hemos hecho un módulo, cada uno de esos proyectos, con bastantes características técnicas interesantes. Nosotros siempre nos adaptamos a las necesidades de los clientes y el diseño de estos módulos en concreto se ha hecho de acuerdo a los requerimientos que la empresa Loige tenía. Algunos de ellos a destacar son que se han sustituido algunos elementos metálicos por elementos de acero de cable, principalmente para reducir la presencia de acero y que pueda llegar más radiación a los cultivos, que para el cliente es bastante importante, como nos contarán ahora. También lleva lo que es la climatización pasiva con ventilación cenital doble y ventilación perimetral también doble. Se ha llevado un poco al extremo, con una altura a la canal bastante importante, 6,50 a la canal, de manera que la ventilación pasiva sea el elemento principal de climatización del invernadero y permita unas grandes producciones que ellos mismos nos podrán contar ahora a lo que se ha llegado en kilos. El año pasado, de hecho, en este mismo stand, se prometió una cantidad de producción por kilos que se ha cumplido este año y poder, con este tipo de invernadero, cultivar todo el año realmente, atravesar sobre todo el periodo estival, que es muy limitante en la climatización, en el cultivo en invernadero en nuestra zona de Almería y de Murcia. Y con este tipo de modelos se puede afrontar todo el periodo estival de modo bastante satisfactorio. Y ya, sin más, dejo un poco que tanto Jacqueline como Vicente nos expliquen un poco las características del proyecto y la relación que hay entre Novagric y Loíge. Lo primero, doctor, estamos muy agradecidos por la relación que tenemos con Novagric. Novagric, para nosotros, es una empresa muy profesional, que cumple sus plazos, es muy flexible y estamos muy contentos que ya estamos casi 20 años juntos y trabajando en proyectos juntos. Mi tío Vicente ha dado mucho conocimiento técnico para mejorar el invernadero, para optimizar y recibir la luz. Y Novagric ha colaborado muy bien con nosotros para hacer el diseño de nuevo invernadero. Y ahora mi tío explicará más sobre las cosas técnicas. Luego, más tarde, al final de la entrevista, os decimos cuánta producción hemos obtenido este año, porque fue impresionante la producción. La cosa que estamos buscando es principal luz. Luz, aunque mucha gente en España piensa que hay suficiente luz, pues en invierno, en invierno, en invierno, en invierno, en invierno, falta luz seguramente en España para hacer la mejor producción posible. Y por eso creemos un invernadero con pocos elementos metálicos para tener más luz entrando. Hay otra cosa más importante, el tema de orientación del invernadero, que hemos buscado cosas en la orientación, orientación al sur, dar más luz dentro del invernadero y dar más producción también. Aparte de eso, aparte de eso también estamos utilizando el CO2, que también es un factor que nos ayuda mucho al tema de producción. Otra cosa que estamos utilizando y que estamos aprendiendo cada año es el uso de pantalla, de pantalla térmica. En invierno estamos usando pantalla térmica para coger el calor de la noche, perdóname, de la tarde, para llevarlo a la noche, para la temperatura a 24 horas, queda suficientemente alto dentro la nave. ¿Qué más puede decir? Últimamente, últimamente también estamos utilizando la misma pantalla durante el día para sombrear un poquito y estamos aprendiendo cosas nuevas. Agricultura sigue siendo un camino de largo tiempo y estamos aprendiendo cada día cosas nuevas. Solo me gustaría preguntarte, Vicente, en tu opinión como usuario, como grower de un invernadero, qué importancia tiene algunos de los desarrollos técnicos que hay en vuestros proyectos y que no están tan extendidos en el resto de la agricultura a nivel nacional. Por ejemplo, el hacer módulos de inconsiderables dimensiones, el último ha sido de 5 hectáreas, pero el anterior era un módulo de 7 hectáreas en una sola pieza y sobre todo el uso de las canales de cultivo en hidroponía y cómo influye eso en el manejo y puede repercutir en una mayor productividad o manejo del invernadero. El tamaño del invernadero ayuda mucho en el tema de organización del personal. En el momento cuando tú tienes naves de un hectáreo o de mede hectárea y tú tienes que moverte con tu equipo, de gente de una o de otra naves, te gasto mucho dinero en eso. El tema es mucho más fácil, mucho más fácil organizar el trabajo y el modelo más grande. Eso es una cosa que nosotros es muy importante y por eso vamos a poner un módulo tan grande. Por otro lado, en el momento cuando tú tienes unidad muy grande, la capacidad de la ventilación lavanda estamos perdiendo el precio y por eso necesitamos tener el tema de ventilación mariposa para tener suficientemente ventilación para compensar el hecho que las maderas son más grandes para compensar tener menos ventilación lateral. Perfecto. Y ya un poco por terminar, que nos cuente Jacqueline, finalmente cuál es la productividad que hemos tenido en los invernaderos del año pasado. El año pasado teníamos 29, pero este año hemos llegado a 30, entonces estamos muy contentos con el resultado final. Nosotros necesitamos menos superficie para producir los mismos tomates. Si yo estoy cogiendo en una compañía 30 kilos por metro, un agricultor tradicional está cogiendo 15 hectáreas, 15 kilos por metro, necesita dos veces más superficie que nosotros. Muchísimas gracias por el nuevo por la colaboración con Nova Grig, por la flexibilidad, cumplir los plazos y esperamos de seguir trabajando muchos años más con vosotros. Gracias. Gracias.